aquí estoy con la flor de lavanda que hice en color gris con blanco aquí la tengo la hice en otro color para que resalte más la vuelta de los primeros pétalos se gira para que quede al lado revés y es lo atractivo del tejido es algo muy sencillo para hacerse aquí tiene está preciosa ok voy a hacer la flor con este estambre aquí está este color lo voy a usar es el número 4 el grueso del estambre voy a usar él el gancho número 4.5 milímetros y voy a empezar aunque voy a empezar con cinco cadenas pongo el hilo por arriba tomo el hilo por abajo cierro el lazo y ahí tengo el punto para empezar la primera cadena voy a hacer cinco cadenas y en el primer punto voy a hacer un punto deslizado para formar el centro de la flor ahí lo tengo el centro hago una cadena y un medio punto en el centro cinco cadenas otro medio punto en el centro cinco cadenas así vamos a hacer cinco medio punto de cinco cadenas aquí llevo tres tres ondas medio punto llevo cuatro hago cinco aquí solamente voy a hacer un punto deslizado en el primer punto donde empezamos la primera vuelta ahí está ahí terminó la primera vuelta ok voy a empezar la segunda vuelta hago un punto deslizado en el espacio de las cinco cadenas ahí está voy a hacer un medio punto doble para hacer él el primer pétalo ahí está el medio punto doble voy a hacer dos puntos altos aquí está el segundo punto alto voy a hacer dos puntos altos con tres lazadas solamente tomo una lazada para empezarlo aquí está aquí tengo los tres puntos este es la primera un punto la segunda lazada dos puntos la tercera lazada y dos puntos ahí voy a hacer otro igual un punto dos puntos y dos puntos hago dos puntos altos regulares el medio punto doble y el punto deslizado este punto deslizado es para formar toda la vuelta del pétalo ahí está el primer pétalo así vamos a hacer el segundo igual un punto deslizado para estar adentro del espacio de las cinco cadenas que siguen y voy a hacer un medio punto doble dos puntos altos regulares dos puntos altos con tres lazadas una dos y dos el segundo una dos y dos dos puntos altos regulares tres y el último medio punto doble ahí está y el punto deslizado para cerrar el pétalo ahí está qué bonitos mire vamos a hacer los siguientes tres pétalos para terminar la segunda vuelta precioso aquí terminé ya el último pétalo que tenemos los cinco ya terminados me falta aquí el último punto deslizado adentro del pétalo ahí está ahí está y aquí hicimos un medio punto para empezar hice un punto deslizado aquí para estar en el centro de los dos pétalos voy a deslizar el primer punto ahí está y lo que vamos a hacer es vamos a voltear al lado revés el tejido porque este el centro de la flor va al lado revés así vamos a a trabajar ahora aquí hago una cadena solamente y hago un punto alto desde en esta parte en medio en la que en el mismo círculo de la flor la tomamos y hacemos un punto alto ahí está hago cinco cadenas y vamos a hacer el segundo punto alto en el siguiente pétalo en el centro de la flor el punto alto cinco cadenas hago el siguiente punto alto en el siguiente pétalo cinco cadenas van a ser cinco espacios de cinco cadenas en el siguiente pétalo en el centro hacemos el punto alto cinco cadenas aquí en este parte hacemos el siguiente punto alto cinco cadenas y tomamos en el punto alto en el primer punto alto este es el primer punto alto que hicimos esta es la cadena que hicimos arriba del punto alto hacemos el punto deslizado para cerrar la cadena sería la vuelta número tres ahí está ahora vamos a hacer los cinco espacios que tenemos de cinco cadenas este es uno uno dos tres cuatro y cinco aquí vamos a formar los los pétalos de abajo vamos a hacer un medio punto doble un medio punto doble el primer punto adentro de las cinco cadenas medio punto doble ahí está lo voy a tratar de nuevo un medio punto doble 8 puntos altos 8 puntos altos medio punto doble adentro todavía es el último del pétalo ahí está 8 puntos altos y en cada lado un medio punto doble así vamos a hacer los siguientes espacios igual enseguida hacemos el medio punto doble aquí lo tengo y vamos a hacer 8 puntos altos y de nuevo otra vez el medio punto doble en el mismo espacio de las 5 cadenas para terminar el segundo pétalo así los 5 espacios ok aquí estoy ya terminé el último pétalo ahí está con los 8 puntos altos en este primer punto que hicimos aquí que hicimos una cadena aquí hacemos un punto deslizado y ya cerramos la vuelta vamos a hacer la última vuelta para darle la terminación a cada pétalo aquí está voy a hacer una cadena hago un medio punto en el siguiente punto medio punto un medio punto todos los puntos que vamos a hacer ahorita van a ser medios puntos dobles aquí hicimos un medio punto aquí hacemos un medio punto dobles aquí hacemos un medio punto doble en el siguiente espacio hacemos dos medios puntos dobles en el siguiente espacio dos medios puntos dobles en el siguiente un medio punto doble dos cadenas aquí formamos el pico del pétalo en el mismo espacio un medio punto doble en el mismo espacio dos medios puntos dobles en el mismo espacio dos medios puntos dobles un medio punto doble y un medio punto ahí está terminado aquí tiene tenemos una cadena en medio un punto aquí deslizamos el punto para cerrar el primer pétalo que terminamos voy a continuar el segundo solamente les voy a mostrar otra vez igual lo mismo hacemos un medio punto medio punto medio punto doble en el siguiente espacio dos juntos medios puntos dobles en el siguiente dos juntos en el siguiente uno dos cadenas y en el mismo espacio en el siguiente un medio punto y en el siguiente un medio punto solamente y en el que sigue en el último hacemos el medio punto y aquí tenemos la cadena en el medio de los dos pétalos hacemos el punto deslizado y así vamos a hacer los siguientes tres que nos faltan mire qué precioso se va a ver aquí está ok aquí está hice él el último pétalo deslice el punto en medio de los dos pétalos aquí está voy a cortar el hilo ahí está terminada le hago un nudo por la parte de atrás de la flor y pierdo la punta para qué no tenga la punta a la vista ahí está ya le puse este botón se ve precioso esto se puede usar en cualquier cosa que que le guste está muy fácil muy rápido es algo muy sencillo pero es bueno tener diferentes opciones según el estambre que tenga para lo que lo vaya a aplicar para una banda del pelo que esta es la la flor que puse yo en la banda en la última que hice en la gris con blanco aquí está está preciosa aquí se las dejo para que la haga en el color que guste gracias un abrazo para todos y saludos